¡Suscríbete al canal! 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 lo que hacés, los libros que escribís, es un servicio a la gente. Sí, también es un servicio. Pero digo, para las personas que quieren salir de su drama, que quieren poner otra perspectiva a su vida, porque cuando vos decís, uy, mirá, que no me llamó, que no vino, que esto, que el otro, ¿no? Y vas a ponerle que te sumás con la Fundación Sí a hacer una recorrida a la noche, a darle de comer a la gente que vive en la calle. Vos decís, cuando ves eso, decís, ¿y yo de qué me quejo? Claro. ¿No? Tengo mi casa, tengo mi cama. Estás cuenta de todo lo que tenés también, ¿no? Y que no se queja por cosas van a evitar cosas. Exactamente. Entonces, por eso digo que hacer servicio te hace salir de tu ego, salir de tu disco rayado, ¿no? Y entrar en otra dimensión, en otras realidades. Y a partir de ahí es como decís vos, podés valorar mucho más lo que tenés. Y agradecer, sobre todo. Por supuesto. Entonces, yo lo que recomiendo en el libro es hacerse una agenda, ¿no? Como todo. Yo, viste, que soy recontraorganizada, todo. Y la parte del servicio también. Decir, bueno, no sé, una vez por mes hago esto, una vez por semana, lo que sea. Pero que sea una vez por mes es lo mínimo como para que esto haga un efecto en tu vida, más allá del aporte que le haces al otro. Y que uno cuando ayuda, se ayuda a uno mismo. Exactamente. Exactamente. Y lo que sí yo recomiendo siempre es sumarse a una organización que ya esté haciendo cosas, ¿no? Porque hay veces que las personas me preguntan bueno, ¿y qué hago? Y voy a llevarle comida al señor de la gina. Es muy fuerte hacer servicio. Sí. La verdad. Entonces, es mejor ir con gente que ya está canchero, ¿no? Que ya tiene una organización. Yo recomiendo siempre la Fundación Sí que desde mi experiencia la verdad es que funciona muy bien. Y tiene un montón de proyectos y un montón de cosas que podés hacer. Buscás en Google Fundación Sí. Es seria, ¿no? Es muy seria. Después, bueno, hogares de niños. Este que yo fui en Quilmes, una chica que se llama Valeria. Ahora, bueno, me olvidé el apellido, pero también fue muy lindo lo que ella está haciendo en ese hogar de niños. Hay tanto para hacer comedores infantiles. Bueno, lo de Margarita allá en Los Piretones. Miles, miles, miles de cosas para hacer. Y que yo también lo que digo a uno de los tips es que sea algo accesible, fácil. Y empezar de a poco. Y empezar de a poco. Para no dejarlo tampoco. Eso. Porque a veces uno piensa, dice, bueno, hay hacer servicios, ir al África a los niños que no tienen de comer. Y entonces, como es tan inaccesible, no hago nada. Claro. Pero quizás tenés un comedor a la vuelta de tu casa. Quizás hay algo muy cerca para hacer y que es fácil, que es accesible y contenido. Bien. Gracias Marcia por esta información. Como siempre, van a poder vernos y escucharnos nuevamente en la fanpage de Namasté porque está el video que ahora en breve va a estar en vivo para que lo puedan ver las veces que quieran. Recuerden el celular de Marcela Cejas, licenciada Marcela Cejas, 11 57 19 23 17. Pueden llamarla, me daré un mensaje texto o un whatsapp ahora, cuando quieran. 11 57 19 23 17. Su email, unidadtotalhoy arroba gmail punto com. Unidadtotalhoy arroba gmail punto com. Y también en Facebook como Unidad Total. Exacto. La página. En Facebook. Buenísimo. Gracias por estar aquí en Namasté. Namasté. Namasté para vos. Gracias. Pero nos están viendo desde allá también. Gracias. Gracias por estar, por compartir los comentarios siempre tan lindos de la gente. Gracias más. Gracias.